BÁLBARO BÁLBARO LLEGANDO A LA DICOTECA BURLANDO SE CON TÓN PÁ RÚ GÓ BÁLBARO QUE LA BABY LO QUE BAILE REGGAETÓN DJ POR LUNA Y ANKI OTEGO CARDERÓN A LO QUE SE SUELTA AQUÍ YO VOA PRENDER UN BLÓN DJ SUELTA LA GRASA BAJA CON TOA LA MELASA PONTE DESDE PLAYER LUNA ATA TUMBA LA CASA QUE LA BABY ESTÁ BIEN SUELTA DALE ROLA